¡Mierda! Hola, muy buenas. Yo, como miembro de la gran familia del cine, de hecho, he trabajado en un corto y mi foto salió en una película de García que estuvo nominada para un Oscar, que no todo el mundo lo puede decir. A ver, quiero contarles a todos ustedes que lo del precio de la entrada de los cines no se entiende muy bien. Básicamente, no se entiende nada. Nos lo va a explicar un poquito mejor el por qué no se entiende Don Juan Tuzri. ¿No es así, Don Juan Tuzri? Sí. Comencemos por decir que tú formas parte de la gran familia del cine, más que por haber participado en un corto y lo de tu foto, porque como sigas engordando te van a llamar para hacer la segunda parte de Moby Dick. Y ahora sí, diré que lo del precio de la entrada en este país es un disparate que no entiende nadie. Queda demostrado que cuando el precio es razonable, la gente va al cine a pesar de la piratería, del cine español que tanto le gusta a Bertia Montoro y el precio de las palomitas. Tenemos el IVA de las entradas más altas de la Unión Europea después de Dinamarca y de Hungría. ¿No sería mejor que se baje todo un poquito para que se recaude más? Pues no. Si se baja el IVA, el beneficio del distribuidor, del productor y el precio de la entrada... Hombre, no te digo que todos los días serían como un sábado, pero seguro que iría mucha más gente y al final todos ganarían más dinero. La prueba está hecha con los miércoles del cine. Si usted tiene una cafetería y pone la taza de café a 5 euros, cada taza... Pues... Ganará más dinero por cada taza, pero seguramente que entrará muy poca gente. Si pone la taza a un euro, seguro que mucha gente entrará a su local. Y la suma de todos le hará ganar más dinero. Pues con la entrada en el cine pasaría igual, pero los listos que lo manejan no se apean del burro. ¡Tiempo al tiempo! Bueno, estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que lo que no entiendo es lo de Moby Dick. Porque vamos a ver, si Moby Dick era un animal y yo soy una persona, pues no podría hacer de Moby Dick. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo.